Muy buenos días amigos de YouTube, aquí GameStep y si yo me veo con un nuevo video por el canal, por los inscriptores Y esto se trata sobre, bueno, un mapa para el amigo Kiansun Lisan que me dijo Amigo, este mapa es el que quiero, ¿no? Me mando el link, la cosa y esto y aquello Acuérdense que para cada cosa que quieran pedir siempre tienen que enviarme el link de lo que vendría a ser La página de GTA V Mod o cualquier otra página que obviamente quieran, bueno, el mod, ¿no? De donde quieran el mod Pero bueno, una de las páginas que recomiendo más para este tipo de cosas es la página de GTA V Mod Como ya saben, casi todos mis links son de allí Y digo casi todos porque no sé si abren uno que otro Puse links de otras páginas de mods, ¿no? Pero bueno, esa es la que más recomiendo Y otra cosa amigos, para mis otros suscriptores que me han pedido por ejemplo El mod de Superman, el mod de Iron Man, de verdad, discúlpeme Esos mods, por lo general, llevan mucho más tiempo de instalación, de preparación El video lo tengo que preparar, la verdad es que con muchas horas de antelación Y eso me quita demasiado tiempo Pero bueno, en algún momento lo sacaré, en algún momento se los daré, lo sacaré a la luz Y bueno, de verdad no desesperen Yo siempre de verdad cumplo lo que prometo Ahí siempre van a estar los mods, siempre voy a hacerles los videos lo más pronto que pueda Pero como ya saben, hay veces que estoy muy atareado con las cosas de mi vida Con cosas que, bueno, tengo que hacer Y que no las puedo dejar para otro momento Porque esto de YouTube, como saben, no lo estoy haciendo por lucrarme Ni mucho menos, sino porque de verdad me gusta Y es algo que, bueno, quiero seguir haciendo durante bastante tiempo Y es algo que, bueno, quiero mantener allí, ¿no? Mi canal, mi broma Y bueno, una de las cosas que, si no se habrán dado cuenta He estado haciendo en las últimas semanas Creo que ya llevo casi tres semanas en lo mismo Han sido subir tres videos de lo que vendría a ser semanales Pues, lunes, miércoles y viernes He tratado de subir ese ritmo de videos O bueno, ese ritmo de... Bueno, sí, de videos, está bien Porque, bueno, quiero mantener este canal lo más actualizado posible Y también traerles todo lo que me pidan Todos los comentarios de Try Metal Mod Cómo se instala esto, cómo se instala aquello Y bueno, he buscado la forma, ¿no? He buscado la forma, ahí lo tienen Como ven en estas últimas semanas Por ejemplo, en el anterior video dije que de verdad estaba muy atareado con las cosas Y bueno, sigo así, de verdad no puedo mentirles Pero, sí que en algún momento voy a poder sacar los videos de los mods más fuertes Más difíciles de instalar y toda la cosa Y bueno, espero que estén allí para verlo, ¿no? Porque de verdad muchos suscriptores me lo han pedido y la cosa Y no he tenido tiempo, como ya digo Pero en algún momento sacaré ese tiempo Sea hoy, sea mañana, sea la otra semana Pero voy a hacerles su video Y bueno, ahora sí, empezamos viendo que hay muchos guardias Perdón, de Maryweather apostados en lo que vendría a ser la casa de Michael Aquí como ven tenemos bastantes carros de lo que vendría a ser blindados Tenemos también este camión que está allí también Bueno, me imagino que para transportar vehículos o armas Muy inteligente, ¿no? Ya que aquí tenemos a Maryweather No vamos a pasar por aquí Porque si no nos vamos a llevar una sorpresita de unas cuantas balas en la cara Gracias a que, bueno, si alguno de estos guardias que están aquí Tú los molestas Te van a sacar una metralleta Y te van, bueno Ya ustedes saben qué va a pasar, ¿no? Tenemos también estos camiones de basura Que no entiendo para qué los ponen allí Pero bueno, para algo debe ser Para algo debe servir este mapa Este mapa es general Lo pueden usar Mira, una de las cosas de las que yo sí vi Que podrías usar este mapa Es para lo que vendría a ser zombies Miren, ahí como ven Bueno Es perfecto Es perfecto para lo que vendría a ser zombies Se presta para eso Como iba a decir Y bueno, la verdad es que está muy bien estructurado este mapa Tenemos obviamente Bueno, los carros que podemos salir con ellos Ya que obviamente son blindados Podemos salir con ellos Aplastando a todo tipo de zombies Tenemos estas rejas aquí Que obviamente sirven para que los zombies no se metan por allí Vamos a la parte trasera Bueno, donde vemos que también tenemos helicópteros, ¿no? Tenemos helicópteros Para salir si por algún caso se pone mal o peor la cosa, ¿no? Tenemos un helicóptero de batalla militar Y también tenemos un helicóptero de lo que vendría a ser de lujo, ¿no? Ok, vamos ahora a la parte de atrás Donde está la piscina de Michael De la casa de Michael Y vemos aquí también más guardias Muchos más guardias Bueno, también para esta parte de atrás, ¿no? Y bueno, como ya digo Si te gusta lo que vendría a ser mapas de zombies O bueno, para repeler zombies en ese caso Tenemos también, como ven, guardias allí La parte de arriba de la casa de Michael Y la verdad es que está bastante bien Bastante, bueno, completo, ¿no? Si te gusta lo que vendría a ser, como ya digo Mapas para zombies Para guardecerte de los zombies Este vendría a ser una de las mejores opciones De lo que vendría a ser, bueno, de esos mapas Y la verdad, tendrías todo allí, ¿no? Porque además se puede entrar a la casa Como ven, aquí tienen esta posibilidad Entra por aquí Y bueno, estos guardias Te están custodiando también Si por ejemplo entras corriendo Y miren, aquí hay más guardias Para que obviamente te puedan Bueno, asesorar ahí Ayudar con cualquier cosa, ¿no? Que necesites También tenemos aquí en la sala Creo que en la parte de arriba también hay Vamos a ver Yo la verdad porque no he probado este mapa Con anterioridad Pero miren, sí Aquí hay también Guardias Tenemos guardias En lo que vendría a ser Creo que en las habitaciones no hay No, no hay O sea que es nada más por fuera De lo que vendría a ser Bueno, los cuartos, ¿no? De esta Ah, no, no, sí Bueno, aquí hay guardias VIP, ¿no? Ahí como ven Tenemos también a la familia aquí Una copia de Michael Ahí como ven tirado en el suelo Sin hacer nada No sé para qué Pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, sin más que decir Ahora vamos a pasar a la parte de la instalación Para que sepa más o menos Cómo tener este mapa en su GTA V, ¿no? Ok, amigos Para la instalación de mapas En nuestro GTA V Ocuparemos el Scrihook 5 El Scrihook B.NET GTA MP Unlock Este archivito por si no los pide Native UI Map Editor Y 10k Objet Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos aquí a Scrihook 5 Vamos a BIM Y luego pasamos estos tres archivos A donde se instaló nuestro GTA V Lo pasamos allí Y obviamente aquí me dice Copa de reemplazar Porque yo lo tengo Así que le voy a dar cancelar Y ahora vamos con el Scrihook B.NET Lo abrimos Y pasamos Scrihook 5.NET Punto así Y Scrihook 5.NET 2.DLL Los dos los vamos a pasar A donde se instaló nuestro GTA V Presionando la tecla Control Los podemos elegir, ¿no? Ok, lo pasamos allí Aquí me dice copa de reemplazar Porque yo lo tengo Le voy a dar cancelar Ahora vamos con lo que viene a ser El GTA MP Unlock Lo abrimos Y pasamos Desde esta carpeta Abrimos esta carpeta 1.1 Y pasamos GTA Unlock All Object A la carpeta de nuestro GTA V Cerramos aquí Ahora vamos a instalar esto Este archivo es opcional Si te lo pide, instáralo Si no, no es necesario Obviamente te vas a dar cuenta Que este archivo es necesario Cuando inicies tu GTA V Si el GTA V te da un error Y se te cierra Y te dice cerrar GTA V O cerrar programa Vas a ponerle este archivo Porque obviamente se trata De que no tiene este archivito O este DLL Así que vas a pasarlo Si por ejemplo te lo pide Así Lo vas a poner en la carpeta principal Del GTA V Ok, ahora pasamos A lo que vendría a ser El native UI Lo abrimos Y vamos a pasar Esto que dice Native UI.dll A la carpeta Scripts ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dar clic derecho Nuevo Carpeta Vamos a ponerle El nombre Scripts Y bueno Aquí me dice Que si quiero reemplazar La carpeta Así que le diré Que no A ustedes no les va a pasar Eso porque obviamente La carpeta es nueva Y si no la han creado Obviamente si ya han visto Mis anteriores tutoriales Ya creo que la deben tener creado Ok, vamos ahí adentro Y pasamos Native UI Ok, yo lo voy a cancelar Porque aquí ya yo lo tengo Y ahora vamos Con lo que viene a ser El map editor Lo abrimos Y pasamos Todo esto Todo esto que ven aquí Hacia la carpeta Hacia la carpeta Scripts De nuestro GTA V Lo pasamos allí Y obviamente aquí me dice Que si quiero lo copiar Reemplazar el Native UI Y le vamos a decir Que no Ok Ahora vamos A lo que viene a ser El GTA 10k object Y vamos a entrar a esa carpetita Que dice 10k object Y bajamos hasta aquí A new object 10k Abrimos esa carpetita Y luego vamos a ir aquí A object list Damos clic derecho Editamos Y luego bajamos Todo, 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 todo Hasta llegar al último A la última entrada Que ven aquí Damos Enter Y aquí Vamos a dar Clic derecho Seleccionar todo Copiar Y pegamos aquí Ya que lo tenemos Copiado Cerramos aquí Damos Guardar Cerramos Y ya estaría listo Para instalar nuestro mapa Ok amigos Luego de haber hecho Todo lo anteriormente Mencionado Ahora vamos a instalar Lo que vendría a ser El mapa Ok abrimos El mapa O lo descomprimimos Cualquiera de las dos Yo lo voy a abrir Y luego Este archivo Que se llama Purk.xml Vamos a pasarlo Directamente A donde se instaló Nuestro GTA V O sea aquí En la página principal De nuestro GTA V Lo pasamos allí Y listo Ya se han instalado Lo único que tenemos que hacer Es entrar al juego Presionar F7 Cargar mapa Y bueno Buscan el mapa Entre sus archivos Del GTA Obviamente Les aparecerá Aquí en los archivos Del GTA Y lo cargan Desde allí Si quieren Que se les inicie Automáticamente Con el juego Lo único que deben hacer Es borrarlo aquí Ir a la carpeta Scripts Y luego Crear una carpeta Llamada Autoload Maps Así como ven aquí Dan clic derecho Nuevo Carpeta Y escriben Autoload Maps Así como ven aquí Le dan clic a algún lado En blanco Y yo le daré que no Porque obviamente Ya yo la tengo aquí Y se me suplantaría ¿No? Ok así que vamos A eliminar Esta carpetita Y ahora si Entramos a la carpeta Que crea Autoload Maps Y pasamos El archivo Y ahí lo único Que tenemos que hacer Es ir a nuestro GTA V Y ya Estará iniciado Junto al juego ¿No? Sin hacer nada Sin tener que cargarlo Ni mucho menos Y bueno Si te gustó el video Dale like Comenta Suscríbete Comparte De grabar a mediodarías Un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video ¡Suscríbete!